En la segunda de Corintios capítulo 10 versículos del 3 al 5 la Biblia dice Somos humanos pero no luchamos como lo hacen los humanos Usamos las armas poderosas de Dios no las del mundo Ah ahí explica y por qué sucede esto Somos humanos pero no luchamos como lo hacen los humanos Entonces como lo hacemos usamos las armas poderosas de Dios no las del mundo Para derribar la fortaleza del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo Espiritualmente hablando en el contexto de lo que Pablo está hablándole a la iglesia de Corinto Una fortaleza es una casa o ese castillo o ese lugar fortificado hecho, construido, erigido, edificado de pensamientos Esos pensamientos que son fortalezas se convierten en conductas, se convierten en prácticas Hay personas que practican cosas que no son buenas Hacen cosas en su vida y muchas veces dicen ya no sé ni por qué lo hago Pablo mismo decía escribiéndole a los romanos Hay cosas malas que yo no quiero hacer pero las hago Las cosas buenas que yo quisiera hacer no las hago Entonces encuentro una ley que habita en mis miembros ¿Cuál es esa ley? Que el pecado mora en mí Ahora Pablo se cruzó de brazos y se justificó No de ninguna manera Pablo dijo pero doy gracias a Dios por Cristo Jesús Señor nuestro Yo veo en la Biblia dos fuentes o tipos de fortaleza que hay La primera de ellas es Dios mismo, Dios es la fortaleza más grande Dice la Biblia en el libro de Salmos, Salmo capítulo 18 versículo 2 El Señor es mi roca, el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi salvador ¿Cuántos creen a esa verdad? Miren lo que acaba de decir el salmista, tres verdades Él es mi roca, él es mi fortaleza y él es mi salvador Roca, es decir algo fuerte, algo sólido, algo que no va a ser derribado Algo que lo pueden golpear una y otra vez y no va a ser derribado Es mi fortaleza, es decir mi lugar de refugio Cuando estoy débil, cuando estoy atemorizado, cuando estoy angustiado Yo sé quién es el refugio de mi vida ¿Quién es? El salmista decía el Señor Dice segunda de Corintios capítulo 4 verso 4 Satanás quien es el Dios de este mundo Ha cegado la mente ¿de quién? De los que no creen Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo Quien es la imagen exacta de Dios Pero quiero rescatar de ahí hasta donde dice No creen, Satanás ¿Quién es Satanás? El Dios de este mundo, el Dios de este siglo Como dice otra versión ¿Qué ha hecho? Ha cegado la mente de los que no creen Ahora cuando yo me pongo a estudiar esto Y lo veo en la palabra Los que no creen Vengo y digo Ey, 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 ey Y veo el contexto De lo que Pablo viene hablando Y digo Ey, aquí no está hablando solo de impíos Aquí no está hablando solo de una persona Que no conoce de Dios Aquí está hablando también De que el Dios de este siglo De que Satanás puede influenciar Y no estoy hablando de que pueden demoniar Aunque algunos a veces parece que están demoniados Hay algunos que han nacido de nuevo Pero parece que están endemoniados Alguien dice Ah, sí, pastor Cuando se me sale el zúñiga Mire, saco los cachos, el rabo y el tridente Eso lo inventó Hollywood, por cierto Ese no es el diablo Eso lo inventó Hollywood Y así es como mucha gente Tiene la figura de Satanás Pero el punto es que muchos creyentes Si pueden ser influenciados Por el mismo Satanás Y cuando yo veo el contexto De lo que Pablo viene hablando Me encuentro una serie de males De conductas De patrones de pensamiento De ideas que muchos creyentes Han adoptado en sus vidas Donde Satanás literalmente Ha creado fortalezas en sus pensamientos Oiga, a veces no se marca la diferencia A veces no se sabe quién es quién A veces el enemigo se ha encargado De gestar De formar fortaleza en la mente Y en el corazón de los creyentes Y no se sabe Si es un impío o es un creyente Vuelvo a la frase de aquella vieja calcomanía Si eres cristiano Que se te note Si eres un hijo de Dios Donde estés Marca la diferencia Si eres un hijo de Dios Tienes que ser una luz Que brillen las tinieblas Y que las tinieblas del mundo No prevalezcan contra esa luz No es que no te juntes con el mundo Al contrario Tienes que estar en el mundo Porque ¿Cómo oirán Si no hay quien les predique? ¿Cómo sabrán Si no hay quien sea una luz Para la vida de ellos? ¿Cómo sentirán el sabor De la verdadera vida Y de la respuesta para ellos? Si no hay la sal del mundo ahí Que pueda sazonar La vida de ellos Que no sabe absolutamente a nada Donde quiera que estemos Tenemos que ser una luz Yo creo Que el pueblo de Dios Tiene que ser el pueblo Más bendecido Sobre la faz de la tierra El Señor le hizo promesas A Abraham De prosperar y fructificar Pero las promesas No se limitaron Al pueblo de Israel La Biblia dice Que nosotros somos Los herederos espirituales Dice el libro de Romanos Somos el olivo injertado Entonces la bendición de Dios También quiere fluir Para sus hijos Para su iglesia Para cada uno de nosotros En la buena voluntad de Dios Aquello que Juan le decía A su discípulo Gallo Le decía amado Yo deseo que seas Prosperado en todo Y que tengas salud Así como prospera tu alma Espero que te haya gustado Este video Y que haya sido De mucha edificación Para tu vida Compártelo Para que también Puedas bendecir A muchas más personas Deja tu like Y suscríbete A nuestro canal de YouTube Para que no te pierdas De ninguno De nuestro contenido especial